hola gente linda cómo andan mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy a petición de ustedes porque ustedes son los que tienen la razón siempre voy a grabar vídeo en glorieta rotonda o round point pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo ustedes la miran si les gusta pues se suscriben al canal ojo para la próxima que usted no no se dice rombo y listo por favor no oigan eso porque pues quedan mal frente a la gente no se le dice rombo y sino eso viene el link de inglés que en inglés se dice round point listo pero pues obviamente uno no se va a poder complicarse en eso entonces más bien digamos glorieta o rotonda bueno cómo va a ser la metodología de la rotonda muy fácil siempre que ingresamos a la rotonda o sea la bola tenemos el pari siempre que ingresa tiene el pari después ya cuando estamos adentro los que van adentro de la rotonda tienen la vía listo siempre o sea el que va a salir tiene la preferencia obviamente tenemos que tener cuidado con los otros que vienen adentro de la glorieta listo nos va a tener cuidado con los otros porque pues obviamente digamos si nos estamos quemando el carril entonces nos va a tener cuidado con el que venga por nuestro espejo no tenemos que vigilar el espejo entonces en resumen si ustedes cuando entran a la rotonda tienen el pari cuando van a salir y van adentro de ella tienen la vía listo ustedes tienen la preferencia cuando van adentro van a salir cuando van a entrar entonces tienen automáticamente el pari porque el carril ingresamos por el primero o por el segundo bueno depende vamos a ingresar por el primer carril listo sea por el de la derecha siempre y cuando vayamos a salir a la primera salida de la rotonda en la primera salida de la rotonda si vamos si tenemos que salir a esa salida a la número 1 entonces tenemos que salir por la derecha porque pues por para salir como por la sombrita porque mismo ya nos va a tocar salirnos de la de la rotonda bueno entonces vamos a hacer la primera rotonda vamos a hacer una que sea por la derecha por el primer carril o sea que aquí va a cambiar bueno la idea sería salir por la derecha por eso me dice por la derecha y vamos acá entonces tan por el primer carril vamos suavemente llegamos pasamos los reductores vengo en tercera pero ya vengo a menos de 20 entonces vamos a segunda de una vez tan aquí voy a llegar y voy a mirar de allá a quien viene nos podemos dar cuenta que esta camioneta no hace sombra entonces aprovechamos eso lo bueno es salir por el carril de la derecha que le hacen unos sombra a los del segundo carril entonces uno puede pasar fácilmente seguimos con nuestro carril por el contrario si vamos a entrar si vamos a salir a la segunda o tercera salida o hasta la cuarta o sea casi dar como el giro todo el giro a la rotonda entonces obviamente que hacemos pues entrar por el carril de la izquierda para que para no estorbarnos con los que ya van a salir a la primera salida listo espero que me hayan entendido bueno ahora vamos a salir a uno por el segundo carril porque vamos a hacer a la tercera salida de la rotonda listo a la tercera entonces ya obviamente pues ya no podemos salir por el primer carril sino nos toca ya por el segundo carril o tercero como ustedes quieran pero yo pues elegí el segundo entonces voy a salir por el segundo o tercero porque por el primero no porque los otros carros los tirarían como hace rato entonces aquí llegamos miramos de allá y afortunadamente viene un carro a unos 60 metros entonces alcanzo aceleramos o sea ustedes ven el papayazo o bueno la oportunidad le meten el acelerador y se meten y listo bueno ahora vamos aquí por nuestro segundo carril sean conservadores vayan por un solo carril así vean el otro desocupado mejor no se arriesguen estamos aprendiendo vamos siempre con el pie sobre el freno jugando ahí con freno o acelerador miren aquí me tocó parar punto de aceleración le voy soltando el embrague suavemente aquí están esperando paciencia claro podríamos que a menos de carril ir más rápido por el otro pero pues lo estoy diciendo conservador manejo defensivo conservador por si acaso vamos por nuestro segundo carril siempre 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 en teoría los otros tienen que parar con respecto a los que vamos adentro de la pelota de la rotonda y aquí ya pasamos la penúltima salida empezamos a poner el direccional lo subimos para avisar que vamos a salir entonces miren ellos nos esperan miren como nos esperan de bonitos porque porque pudimos nuestro direccional y como nosotros tenemos la vía pues ahí salimos listo y ya salimos a nuestro segundo carril no? y ya ahora vamos a la segunda salida listo como vamos a la segunda no la primera salimos otra vez por el segundo carril el segundo o tercer carril no sirve yo elegí el segundo para ser más conservador miramos de allá quien viene y efectivamente en esta si viene alguien entonces clocha al fondo freno paso a primera viene lejos nos fuimos punto aceleración y vamos soltando salimos a nuestro segundo carril vamos mirando ahora al frente me pide cambio segunda le podemos dar cambio le podemos dar cambio mientras estamos en la rotonda claro que si podemos metemos segunda solamente por dentro de nuestro carril y ya aquí tenemos la vía entonces voy poniendo el direccional vamos mirando espejos subimos el direccionador mirando espejos para ir saliendo tenemos la vía pero pues igual hay que tener cuidado no? listo y salimos de nuevo al segundo carril ¿por qué? porque veníamos por el segundo y ustedes vienen por el primero pues entonces salen al primero y si vienen por el tercero pues intentan salir al tercero aunque se dificulta más la situación bueno eso fue como hacer glorieta espero les haya gustado este video les sirva mucho y recuerden todo está practicando listo recuerden no se dejen intimidar por el miedo listo que les pueda causar hacer eso ustedes saben que las primeras veces pues le ponen un miedo pero tranquilos lo van a hacer con tranquilidad ya saben que si les da miedo el carro que viene simplemente hacen cloche al fondo frenan y pues para arrancar pues ya saben no pueden arrancar con afana eso porque si sueltan el embrague rápido se les apaga el carro entonces van a arrancar con tranquilidad como tienen que hacer hagan de cuenta que están en un cruce que están en un cruce donde tienen el par entonces hasta que no venga ningún carro no pueden arrancar en mi caso en el caso del video pues cuando venga un carro por unos 50 o 60 metros ahí se pueden incorporar listo si ustedes ya saben que si salen por el primer carril tienen la ventaja de que el carro el segundo carril les hace sombra listo el problema es que si ustedes digamos salen por el primer carril pero fueran hasta la segunda o la tercera salida pues obviamente los van a cerrar y después se van a complicar demasiado la vida espero les sirva mucho nos vemos el otro domingo bye bye